El Castillo de Gol ¿Qué le parece, inspector? Bien, obviamente es un vidrio muy corriente ¿Por qué no intenta ver el brillante a través del vidrio de aumento como debe hacerse? Oh, sí, ahora ya puedo verla mejor, es muy valiosa, sí, estoy seguro El brillante de Gol vale exactamente 5 billones de francos Es su responsabilidad vigilarla durante las 24 horas Si la pierde, pagará por ella Bien, solo tendrá que duplicar las medidas usuales de seguridad ¡Dotó! Dotó, quiero que envíes esta joya al laboratorio para identificación de huellas digitales ¡Sí, pronto, Dotó! ¿Le hablaba, inspector? ¡Uy, Dotó! Nunca he comprendido cómo logró entrar al cuerpo de policía Dame la joya, Dotó ¿Cuál joya? No sé de qué me está hablando, inspector La joya que acabo de ponerla en tu mano hace unos minutos ¡Ve tus guantes negros, dámela! Pero, inspector, si traigo mis guantes blancos Busquen esa piedra y no se atrevan a arreglar la vida ¿Ya entendieron? Yo soy Left Yo soy Rai Yo soy Wung Nuestro plan para apoderarnos del brillante salió perfecto Somos inteligentes ¿Por qué dice somos? Yo soy el inteligente Tú siempre crees que tu cerebro es el mejor ¡Por supuesto que mi cerebro es el mejor! ¡Oh, caballeros! Confucio, el filósofo chino, dijo Tres cabezas son mejor que una ¡Cállate! La verdad siempre surgirá No pueden cubrirla ¡Al Maximóvil, rápido! ¡Alto! ¡Dejénganse, no! ¡Síguese, Maximóvil! ¡Sí! ¡Regrese! ¡Sí! ¡Regrese inmediatamente a la oficina! ¡Sí! ¡No digas sí! ¡Di Wee! Sí, quiero decir de Wee Bueno, yo no sé nada No, yo quiero irme a casa El inspector se acerca a nosotros ¡Oh, dale su merecido! ¡Qué detrás de nosotros! Estoy listo para él ¡Fuera, bomba! Manos arriba, trampos solos. Caracoles, en un solo mediodía ya leves cincuenta y cinco millones de francos y un escritorio antiguo, inspector. Está bien, Muau, muéstranos la joya. No hay prisa. Oh, 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 ¿qué quieres decir con oh, oh? Descubrí una cosa, tenemos un agujero en nuestro bolsillo. No hay prisa. Afortunadamente para usted, inspector, encontramos el brillante. ¿Cree usted poder vigilarlo durante las veintidós horas y media restantes? Así no tenemos problemas de estacionamiento. Confucio decía. ¡Calla, Confucio! Debería tener mayor seguridad, esta vez puse el brillante en mi propia caja fuerte. ¡Alto! ¡Deténganse villanos espantosos! ¡Alto! ¡Deténganse en otro general! Finalmente recuperé la pista de los villanos en un hotel de la otra orilla del Sena. Dodo, ¿sí? Vigila las escaleras. Mientras yo subo por el ascensor. Mantuve el hotel cuidadosamente vigilado. Muy bien, ni a los traicioneros, se los advierto. Puedo ver todos los movimientos que hacen. Dodo, ven acá, muchacho, listo. Dime qué ves a través de esta cerradura. ¡Hurra! ¡Magnífico! ¡Qué buen espectáculo! ¡Hurra, te noto, es suficiente! ¡Márchate! Caracoles, nunca me ha visto algo semejante. Muy bien, salgan de ahí o disparo. Contaré hasta tres. ¡Hurra! ¡Trua! Por fin descubrí el nuevo escondite de los villanos y ordenes que lo rodearan. ¡La policía huye a bus de aquí! Pero no podemos huir con un brillante robado. Amigos, Confucio siempre decía, si quieres esconder un pedazo de hielo, ponlo en agua fría. ¿Comprenden? El brillante viajará de incógnito. ¡No se muevan! Muy bien, policías, registren toda esta casa y el jardín también. ¿Qué es esto? Agua helada, qué gran sorpresa, ¿eh? Declaro que el agua está confiscada en nombre de la seda. Ambulancia. Hospital de París. ¡Qué elegante cálculo vesicular! Enfermera, mande esto al laboratorio para biopsia. Por eso es que lo único que me quedó del caso de Gol es un recuerdo muy doloroso. ¡Gracias!